los latinos son los que más negocios empezaron en 2019 de eso vamos a hablar según el periódico USA Today salió un artículo donde indicaron que los latinos son los que más negocios comenzaron entonces en el 2019 lo cual ha sido entonces un apoyo muy muy positivo para la economía en los tiempos que vivimos y con todas las cosas que están pasando en el ámbito político de inmigración este tipo de noticias pues realmente nos debe alentar mejor dicho un poquito más de que realmente pues nuestra comunidad está haciendo cosas buenas y simplemente tenemos que asesorarnos a ver cómo podemos hacer más para ayudar entonces los unos a los otros hay muchos grupos que por muchos años se han ayudado entre sí para poder progresar y eso es lo que nosotros tenemos que aprender es seguir apoyándonos entre nosotros para poder seguir progresando como lo estamos haciendo hasta este punto también debe ser entonces como un punto de inspiración si usted está pensando abrir negocios mire que son las personas más hábiles entonces en este momento o el grupo que más negocios pudo abrir entonces el año pasado fuimos nosotros los latinos así que tenga en mente y no se deje llevar por las personas o las personas que dicen que no lo puede hacer o sus propios miedos y mentalidades que a lo mejor piensa que no lo puede hacer se puede hacer simplemente hay que ponerle ganas trabajar duro y buscar alternativas como siempre si tienen dudas o preguntas nos pueden escribir un comentario en este vídeo o un mensaje privado y con gusto le contestamos su pregunta gracias y que tengamos bien